Le bajé las estrellas de un solo golpe, tal vez ese fue mi error. Le ofrecí cada día y cada noche el alma y el corazón. Le di todo mi amor y no fue suficiente, no quiso quererme como la quise yo. ¿Qué voy a hacer con todo este amor? Que no cabe en mi pecho, que me calan los huesos, que se ahoga en este mar de dolor. Que me quema la carne y que me hierve la sangre y me está partiendo en dos la razón. ¿Qué voy a hacer sin su amor? ¿Qué voy a hacer con mi amor? Que no cabe en mi pecho, que me calan los huesos, que se ahoga en este mar de dolor. Que me quema la carne y que me hierve la sangre y me está partiendo en dos la razón. ¿Qué voy a hacer sin su amor? 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 Gracias.